Es muy poco lo que me das, bolero. Es muy poco lo que me das, una noche. Alguna vez, una noche y después, después te vas, sin decirme cuándo y si volverás. Es muy poco lo que me das, son migatas de amor y nada más. Quisiera que mil noches te quedaras y amaneciera tu cara con mi cara. Es muy poco lo que me das, y con el tiempo que vuela mi amor se va. Un día llegarás y encontrarás que mi casa está vacía. Porque no pude más.